Sí, 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 la estadística no nos juega, justamente Barros Esqueloto, el técnico argentino, el mellizo, el técnico argentino de Paraguay dijo eso, ¿no? Olvídense de las estadísticas, esta es una nueva selección, hay que mirar para adelante, la estadística se acomoda a tus intereses, obviamente, ¿no? Cuando te ha ido muy bien, te aferras un poquito a eso, y cuando te ha ido mal, te olvidas, pero para mí, coincido con el técnico de Paraguay, ya la estadística next, como se dice, next. Bueno, así como en el Perú, la verdad que han aparecido cada vez más colegas, damas que hacen un trabajo extraordinario, narradoras, comentaristas, que hacen un gran trabajo, aquí en Paraguay también, la verdad que las principales referentes del periodismo deportivo son mujeres, y obviamente el inquieto Raúl Romero las buscó, las entrevistó a nuestras colegas, y como él es así, hasta se animó a hacerles un reto para hacer un intercambio de camisetas, dependiendo del resultado. A ver, el informe. Al final, Pacaco se entró, ¡gol! ¿Y cómo ves el encuentro que va a jugar la selección de tu país frente a la peruana? A ver, yo creo que va a ser un partido duro, realmente ambas selecciones creo que van a salir a buscar el partido, obviamente porque siempre uno busca ganar en un debut, y bueno, tenemos los números en contra, pero la fe intacta y la esperanza 100% en que se va a romper la racha negativa de la selección paraguana. Ábalos, que se ha cambiado el perfil, acá está Ábalos, el centro, bravo, llegó el paraguayo a Soma Rojas. ¿Alguna idea del once o está bajo siete llaves, como decimos los peruanos? La duda es, Carlos Coronel tiene un muy buen momento en la MLS, es un arquero que ataja bastante bien, o también podría ser Santiago Rojas, que es un arquero paraguayo que está jugando en Argentina, así que esa fue la duda. El entrenamiento que se realizó, se realizó con Santiago Rojas, pero vamos a ver si finalmente lo ponen a Coronel o a Santiago Rojas, y también en la punta la duda es si lo meten a Ábalos con el Cacu Romero. Individualmente tenemos, por ejemplo, un Gustavo Gómez, campeón con el Palmeiras, realmente con casi todo, ya ganó muchísimos torneos a nivel local en Brasil, internacional también. Después tenemos figuras como Miguel Almirón, que para mí es mi favorito, realmente, también figura del Newcastle. Corrente, tío, para Almirón, en el vacío está, y va Almirón, y va Almirón, tiró, gol. Si gana Paraguay, tú me das una remera, una camiseta de tu selección, como le decimos nosotros, y si gana Perú, haz a la inversa, ¿no es cierto? Sí, ya la apuesta está cerrada, así que esperemos que gane Paraguay para poder recibir la camiseta peruana. Y yo que gane Perú. Bueno, me despido de ti, ya sé que son dos besos, ¿no? Sí, dos. Una y dos. Bueno, muy amable. Gracias, que pasen bien. Si gana Paraguay, yo te regalo la peruana, y si es la inversa, tú me das la de tu país para regalarle mi programa en Perú. Listo, cerramos, cerramos el pacto, cerramos el pacto. Cerramos el pacto, ok, muy amable, y gracias. Gracias, un gusto y saludos a todos los hermanos peruanos. Ahí está Raúl haciendo apuestas y recogiendo un poco impresiones, ¿no? Así es. Bueno, va a tener que recolectar un montón de camisetas, entonces va a regresar cargado. Esa maleta, para el sordeo de Instagram, Omar. Mira, yo no comparto la forma de trabajar de señor Raúl Romero. O sea, qué necesidad, qué necesidad de hacer apuestas, retos, que te cambien la camiseta. O sea, hay que preguntar por las figuras de Paraguay, por el trabajo de Guillermo Barros Esqueloto, por la cancha, por el clima, pero bueno, él es así. ¿Cómo me mandaste a hacer esa comisión, Omar? Ah, ya te vendí. Es inquieto, cada uno maneja su... Uy, mira, se le cayó hasta la señal. Hasta la señal se le cayó, Omar. Bueno, si algo tenemos, Pamela, que decir es que... ¿Estamos? Ya volvimos, ya volvimos, tranquilo. Ya volvimos, ya volvimos, tranquilo. No pasa nada, chicas, tranquilas. Estamos a miles de kilómetros, acá se anuncia que va a caer granizo, por eso, obviamente, acá, a pesar de acá la pananzat que tenemos instalada acá, las parabólicas, puede pasar. O sea, la señal se va, se para un pajarito. Estamos en el piso 25, en el edificio más alto de Ciudad del Este. O sea, que puede pasar tranquilo, no pasa nada. Ya estamos al aire, estamos al aire. Ya está. Barros Esqueloto, el técnico de Paraguay, habló principalmente de Paolo Guerrero. Todo el mundo acá habla de Paolo Guerrero, de la vigencia de Paolo Guerrero. Acá hay muchos brasileros, y los brasileros que estudian acá medicina, van a la puerta de la concentración peruana, y empiezan con Acabo, cao, o Guerrero llegó. O sea, cantan las canciones de Paolo en la puerta de la concentración.